¡Seguro capitanes! El día de hoy hermanos completaremos un evento sumamente interesante ya que mayormente nos darán cosas muy pero muy buenas y aparte cracks nos estarán dando un mutante que mayormente tiene una excelente recompensa en su fila del bingo ya que mayormente este evento es el evento celestial ¿Cómo se estarán dando cuenta cracks? Pues este evento mayormente te está durando un aproximado de 10 a 12 días si es que no me llego a equivocar hermanos y también hermanos la progresión de los combates son 50 batallas cosa que no se nos va a dificultar tanto porque recordemos de que la última vez o el último evento que mayormente estuvo aquí pues mayormente duró si es que no me equivoco más de 50 batallas aproximadamente cosa que si nos llevó nuestro tiempo para poder completar los genes autorizados hermanos son todos los genes excepto el gen necro cosa que mayormente pues ese gen no se utiliza mucho pero ese gen es el único que no va a estar entrando en este combate en otras palabras ningún mutante del gen necro va a poder entrar en este tipo de batallas las estrellas permitidas hermanos son absolutamente todos la estrella de bronce la estrella de plata de oro y platino y como las recompensas que están sumamente buenas nos estarán dando una fichita de reactor una estrellita platino y el mutantito efesto y todo esto te estará costando tan solamente 250 mil de créditos ya ves viví esas si son ofertas como se estarán dando cuenta hermanos aquí estamos en la primera batalla y como ustedes ya sabrán de que siempre en las primeras batallas hermanos suelen ser sumamente fáciles ya que mayormente no nos tocan mutantes fuertes así que ahora mismo lo que voy a hacer acabo de traer a mi mutantito pues deumachine al mutantito rinotauro ya este mutanto si es que no me equivoco se llama duch darío no me acuerdo exactamente el nombre pero aquí dos de ellos están en su nivel 1 o sea tuve que descongelarlos hermanos para que esta batalla esté sumamente igualada que mayormente nos deshacemos de este mutante valquirie que con este mutante rinotauro hermanos estaremos terminando esta primera batalla que pasaremos a la segunda batalla nos encontramos en la batalla número 7 hermanos y miren esto nos estamos enfrentando a este mutante nebulón que se encuentra en el nivel 20 cosa que está perfectísimo para la cantidad mayormente de batalla que nos vamos a enfrentar hermanos y como recompensa nos estarán dando 10 fichitas ya po nos encontramos en la batalla hermanos y miren esto aquí tenemos al mutantito kitty ranger al mutante mago rizafred hermanos y por último pero no menos importante al poderosísimo al daris cosa que es uno de los mejores mutantes lo que voy a hacer aquí cracks pues este mutante kitty ranger está en su nivel 2 estoy sacando a mis mutantes hermanos de la congeladora para traerlos a estas batallas para que sean más interesantes y más igualadas porque recordemos de que este tipo de mutantes valen la pena perfecto hermanos cosa que si nos estamos demorando en bajar a este mutante nebulón a mi me está gustando hasta ahora la animación de ataque de ese mutante kitty ranger que con el mutantito altaris estaremos finalizando esta batalla y pasando a la tercera batalla y estamos en la batalla número 14 hermanos y miren esto nos estamos enfrentando al mutante mandor que se encuentra actualmente en el nivel 35 y como recompensa nos estarán dando dos estrellitas de plata y estamos aquí hermanos y miren esto comienza atacándonos este mutante mandor que de primera nos baja nuestro mutante colosus cracks que aquí lo que voy a hacer con este mutante es un danje lo voy a tratar de matar hermanos cosa que mayormente no lo maté lo dejé absolutamente en nada cracks me había olvidado de que estoy traiendo mutantes de nivel 1 traía mutantes que por lo menos nos están llevando 20 evos y aquí a este mutante no lo quiero bajar rápido ni aún así hermanos lo mato con este mutante rinotauro que este mutante rinotauro ya está se supone en un nivel pues si en si es que no me llego a equivocar me lo acaba de bajar completamente nuestro mutante y aquí hermanos con este mutantito rinotauro estaré finalizando esta batalla que pasaremos a la siguiente batalla nos encontramos en la batalla número 21 hermanos y miren esto nos estamos encontrando al mutante seyapsu que está en el nivel 50 cosa que es un nivel ya sumamente considerable para este tipo de escaleras cracks y como recompensa nos estarán dando este orbe de respuesta de nivel 3 y estamos aquí en la batalla cracks y miren esto hermanos que comienza atacándonos este mutante seyapsu que de primera lo que voy a hacer yo hermanos pues es tratar de bajarlo con este mutante necrobot si es que no me acuerdo que se llama este mutante vamos a atacarlo pues a este mutante seyapsu que siéndoles totalmente sinceros después de tiempo lo he descongelado a este mutante y recién me doy cuenta que tiene una bonita skin muy llamativa al igual que este mutante de aquí hermanos que también tiene un excelente skin recuerdo de que los mutantes principales del juego tenían una excelente skin hermanos cosa que mayormente motivaba a cualquier persona a seguir jugando que aquí con este mutante organ lo estaré matando hermanos y así estar pasando a la siguiente batalla como se estarán dando cuenta hermanos estamos aquí en la batalla número 28 y en esta ocasión estamos con este mutante geomega que está en el nivel 65 hermanos cosa que ya no es un mutante muy pero muy débil y como recompensa nos estarán dando una fechita reactor y estamos aquí en la batalla hermanos y miren esto acabo de traer al mutantito rinotauro al mutantito al taris ya el poderosísimo gortau el cruel cracks que este gortau hermanos tiene un excelente nivel y lo que voy a ir haciéndolo a este mutante hermanos lo reventamos que con un crítico que con la herida hermanos nos vamos a pasar a la siguiente batalla y estamos aquí en la batalla número 35 hermanos y miren esto estamos enfrentándonos al mutante arcángel que está en el nivel 80 cosa que ya es un nivel hermanos que mayormente no me convendría llevar a mutantes de nivel 10 o nivel 20 porque como recompensa nos estarán dando una zona deluxe mítico por 4 nos encontramos aquí en la batalla hermanos y miren esto comienza atacándonos este mutante arcángel que de primera lo que voy a hacer hermanos pues es tratar de matarlo o no de matarlo exactamente lo que voy a hacer es de que trate de durar hasta que llegue hermanos siquiera al mutantito dama del crepúsculo pero aquí este mutante altaris lo va a finiquitar de un solo daño hermanos que pasaremos ya hermanos a la batallita número 41 y como se estarán dando cuenta hermanos estamos en la batalla número 42 y como este mutante hermanos como es el mutantito hendal está en el nivel 95 hermanos y déjenme decirles de que este mutante antes cuando salió era un mutante de los más temibles por la tremenda velocidad y la tremenda vida que tenía pero después del rebalance hermanos ya no fue uno de los mejores mutantes que digamos y como recompensa nos estarán dando una estrellita platino y estamos aquí hermanos y miren esto comienza atacándonos este mutante hendal a nuestro mutante heredero de los cinco anillos y aquí me toca atacar con este mutantito hermanos que vamos a ver cuánto de daño lo hacemos lo hacemos 33 mil perfecto que con el mutante heredero de los cinco anillos estaremos finalizando totalmente esta batalla hermanos que nos pasaremos a la última batalla como se estarán dando cuenta hermanos estamos en la última batalla ya en la batalla número cincuenta hermanos y miren esto nos estamos enfrentando a dos olas y en la primera ola cracks nos estamos enfrentando a este mutante ninrot que está en su versión de plata hermanos pero en el nivel 110 y en la segunda ola nos encontramos al mutant ninrot pero en el nivel 120 y en su versión platino y como recompensa nos estarán dando a este excelente mutante y estamos aquí en la última batalla hermanos y miren este ninrot todo mamadísimo cracks y aparte de que tiene pues hermanos una buena se podría decir textura lo que voy a hacer aquí es hacerle un ataque triple o si un ataque triple hermanos para no matarlo tan rápido a este mutante ninrot que nos comenzó atacando a nuestro mutante corta o el cruel que aquí cracks creo que si lo mato con este ataque perfecto que lo pasamos directamente al otro mutante ninrot y me lo ataca nuevamente a nuestro mutante corta o el cruel que vamos a ver cuánto de debilitamiento nos hizo casi 20 mil de debilitamiento hermanos pero eso no es tanto para nosotros no mejoró ese hermanos que quería matarlo con el mutantito corta o el cruel pero aquí creo que no lo mato perfecto hermanos que así estaremos finalizando esta grandiosa batalla hermanos con este grandioso mutante corta o el cruel hey tú si tú te gustó la edición de este video porque te invito a que te suscribas a este canal y activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando pero cuando yo suba un nuevo video y también no te olvides de compartir este video en tu facebook personal y etiquetar a toda tu gente para que esta familia y esta comunidad vaya creciendo de poco a poco y nada hermanos no tengo más que decir que bye